Fleta 3 Eres fría como el hielo en primavera Y a tu paso todo lo que ves se seca Eres fuego y buscas una salida Y no importa quien te lleves de por vida Yo se bien que mis pensamientos son claros Yo se bien lo que quiero y debo hacer No me quiero ir de aquí sin ti No podríamos seguir Tenemos que intentar llegar hasta el final No, no voy a escapar, voy a seguir No me quiero ir de aquí sin ti No podríamos seguir Tenemos que intentar llegar hasta el final No, no voy a escapar, voy a seguir No me quiero ir de aquí sin ti No podríamos seguir Tenemos que intentar llegar hasta el final No, no voy a escapar, voy a seguir No, no voy a ir de aquí sin ti No, no voy a escapar No, no voy a ir de aquí sin ti No, no voy a escapar, voy a 1966